Música Bueno, yo me llamo Diamantina Arcoiris El proyecto se llama Fundación Rediseñándonos Empezó hace cuatro años, hace dos años acá en el barrio Se trata de un proyecto de rehabilitación social A través del arte, los oficios de la moda Soy diseñadora de modas hace 20 años Y puse como al servicio de la gente Y la población de habitante de calle Al servicio de ellos, el conocimiento que tengo Con mi marca aerodinámica Todo nació por la situación con mi hermano Que fue un habitante de calle Asesinado por el gobierno de Colombia En la macabra operación de falsos positivos Hace cuatro años cuando supimos la verdad Yo empecé a redireccionar mi carrera Hacia este tipo de población Era un poco una locura al principio Como no se sabía muy bien hacia dónde iba Y ahorita ya tiene como un norte más claro Y es que pues la juventud colombiana Un gran porcentaje está en las calles Como víctima de la desigualdad social Han sido empujados por esta misma desigualdad A trabajar con el crimen A consumir drogas duras A prostituirse Así que este proyecto lo que les busca dar Es como una plataforma de salida En la que puedan salir de ahí Y respirar otro aire Y sin juzgarlos Ni exigirles más de lo que ellos pueden dar Irles como mostrando un camino de salida En la que se sientan útiles A través del arte Todo se puede sanar Y ellos con esos oficios van aprendiendo Y se van integrando a la cadena De una forma digna